Y El Salvador y Guatemala valoran reactivar el paso fronterizo entre ambos países. Los dos países centroamericanos se reunieron para estudiar los procesos de importación y exportación de las aduanas, Pedro Pablo Alvarado y la hachadura, por motivo a diferentes dificultades de atraso que surgieron en los últimos días. El Comité Consultivo de la Integración Económica expresó su preocupación por los problemas de transporte de mercancías en la región. Además, reconoció que en la frontera entre el territorio guatemalteco y el salvadoreño existen problemas en atención del personal asignado y caídas del sistema eléctrico. Por lo tanto, se generan altos volúmenes de productos que impiden transitar por la zona. A la reunión asistió el personal del Servicio de Administración Tributaria de Guatemala, SAT, la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda de El Salvador y las policías nacionales civiles de ambos países, quienes esperan disminuir los tiempos de estos procesos.